Y en el marco del Día Internacional del Migrante, autoridades de migración lanzaron el Sistema Nacional Único de Información Migratoria. En el siguiente informe le contamos de qué se trata. 2.700 con nacionales partieron en caravana con rumbo hacia Estados Unidos. En su trayecto se han enfrentado a diversos obstáculos, no sólo por la legalidad de su ingreso a países vecinos, sino también por las condiciones de salud a las que se enfrentan. Ahí hay fiebre, diarrea, inclusive neumonías. Si usted no atiende eso, se le puede convertir en una epidemia. Ante esta situación, organizaciones sociales se han unido para entregar ayuda a los más de 25.000 centroamericanos que viajan en caravana. Según la Dirección General de Migración y Extranjería, más de 1.422 salvadoreños decidieron frenar su avance y retornar. Pero esta cifra es mínima en comparación con la cantidad de compatriotas que reingresan anualmente a El Salvador de manera involuntaria, provenientes de distintos países. Para mejorar la asistencia y tener un mejor control, autoridades de migración lanzaron el Sistema Nacional Único de Información Migratoria. Que esta ficha nos va a permitir a todas las instituciones minimizar los procesos de revictimización, es decir, la ficha va a contar con una información general que nos podemos compartir todas las instituciones. Lo que va a impedir es que volvamos a preguntarle lo mismo a las personas que vienen retornadas. Y eso no solamente genera un efecto en compartir la misma información, sino también en que las personas no sientan que las estamos vulnerando y una y otra vez. Este proyecto también servirá como plataforma para impulsar otros programas, tales como la ficha de protección y de vinculación para reinsertar desde los municipios a con nacionales. Actualmente en esta iniciativa participan más de 10 instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, iglesias y organismos internacionales. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos.